El proyecto de desarrollo municipal Proden arranca en el año 2010 con el acuerdo firmado entre la República Dominicana y el Banco Mundial, iniciando sus operaciones en el año 2011. Proden brindó asistencia a 31 gobiernos locales, municipios y distritos municipales de las provincias de Asua, Barahona, Bauruco, Monteplata y San Juan, seleccionados por criterios de población pobre, analfabetismo, proporción urbana rural, densidad de población, acceso a vías de transporte y conectividad, potencial económico y administración de recursos naturales. Nosotros agradecemos al Proden las capacitaciones que se han dado en todo el transcurso del proyecto aquí en el Ayuntamiento de Polo, ya que esto ha contribuido a la mejoría de los servicios que se brindan desde el Ayuntamiento hacia la comunidad. Esto incluye la implementación del presupuesto participativo donde la gente incluye las obras que necesita y demanda la comunidad. Hoy nos encontramos en el Parque de la Saoyama, una obra que fue ejecutada por el Proden, muy valorada por nuestra comunidad y no solo por el hecho de tener la obra, sino porque aprendimos en ella a valorar lo que se nos da. El Proden nos capacitó en el ámbito de la ley municipal y las demás leyes que contemplan la municipalidad. Fuimos premiados con un software para el sistema de la administración municipal, que es el que vemos acá, que es el sistema de gestión municipal integrado, que es con el que contamos para hacer todas nuestras operaciones, tanto en nóminas, los gastos, compras y contrataciones y otras más funciones que estamos desarrollando. El presupuesto participativo ha sido lo mejor que se ha creado en el Ayuntamiento municipal de Padre de las Casas, gracias al proyecto de desarrollo Proden que hicieron la creación de este departamento con los fines de concentrar a la sociedad civil en las manifestaciones de obras priorizadas a través de la Asamblea Comunitaria. El Proden y el Banco Mundial colaboraron fuertemente con nosotros, tanto en la capacitación, en la eficiencia, en la transparencia y sobre todo en la infraestructura para mejorar los servicios de nuestro municipio que han sido muy positivos. Los frutos del Proden ya son aquellas semillas que sembramos, 28 gobiernos locales fortalecidos con funcionarios municipales capacitados que alcanzaron un 90% de cumplimiento de acuerdo a los indicadores de resultados del proyecto, 84 obras terminadas y en uso en 31 gobiernos municipios locales apoyados, comunidades más integradas y fortalecidas mediante los mecanismos de participación comunitaria y planificación de la gestión pública, alto grado de valoración en la mejoría de los servicios municipales por parte de los beneficiarios directos e indirectos, clara percepción de mejoría en la calidad de vida del municipio a partir de la asistencia del Proden. La importancia que tuvo ese proyecto fue que comunidades bien apartadas del territorio nacional y bien apartadas incluso de los mismos ayuntamientos a que ellos estaban adquiridos, pudieron desarrollar obras que con el presupuesto que ellos tienen no podían realizar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!